Música Se viene uno de los carnavales más divertidos en la ciudad de Tacna es el distrito de Ilavaya quien lo está promocionando y nos han invitado cordialmente a nosotros ¿Para qué? Para ser desastre seguramente Es la conferencia de prensa que ofrece la Municipalidad Cital de Ilavaya donde anuncia su carnaval que será para el 6 de marzo Conversamos con algunas autoridades, por supuesto con el alcalde y esta es la nota que sacamos a continuación en Cosa de Locos Hoy nos acompaña en la mesa principal el alcalde el ingeniero Luis Cerrato el regidor Olson también está acompañándonos y los gerentes de sociales, el ingeniero Freddy Cabrera y la señora Alicia para poder dar a conocer detalles de lo que será este decimoprimer remate de carnaval Música Bueno, el ingeniero Luis Cerrato está con nosotros Nosotros le queremos preguntar otras cosas, no queremos preguntarle política en realidad porque ya lo hicieron para que no repita Hay que guardar hígado para el 6 de marzo Entonces, ingeniero, ¿no? Se viene la fiesta de Ilavaya con todo No, el hígado ya está un poco para ti Ya estamos a bastantes carnavales de cada uno de los pueblos Cada uno de los pueblos en Ilavaya festeja los carnavales Este es el fin de semana pasado y este fin de semana se han hecho los carnavales en Ilavaya y en los anexos, como es Corogueña, en Cambaya Ingeniero, a ver, ¿qué hay para promocionar en Ilavaya? Porque yo acá veo dos señoritas, no sé si son de la región en realidad, han nacido acá ¿Son de allá? ¿Te preguntamos si eres de Ilavaya? Soy de Taina Ah, de Taina ¿Usted es de Ilavaya? Soy de Ilavaya La ballena, sí, neta Tenemos ahí al frente a un... Machu Picchu parece A un Machu Picchu pequeño que tenemos en Caraguaya Es muy precioso Es bastante impresionante llegar a ese sitio y podemos bailar al carnaval y pasarla bonito Damos dos dos No hay problema, no hay problema No hay problema, hay más Hay más todavía con la promesa y el compromiso del Ingeniero Luis Serrato Seguimos con más y promocionando Ilavaya Gracias Conversamos con el Alcalde Seguimos con los Ingenieros Estamos con el Ingeniero Freddy Cabrera Es el Gerente de Servicios Sociales Bueno, muy contento y entusiasta y el día de hoy que hemos realizado lanzamiento del décimo primer remate de carnavales que se va a desarrollar en Ilavaya el día viernes 6 de marzo para ir coronando con la familia ir con la esposa, con los hijos para que puedan pasar un bonito día Bueno, en los pueblos, en las zonas altandinas y vallas sabemos a qué hora iniciamos pero no sabemos a qué hora acabamos Ah, qué lindo Eso me gusta esa fiesta Vamos a estar clavados, Ingeniero Y todo tranquilo porque hay una buena seguridad Los esperamos Y matamos la resaca bañándonos en el panini Ingeniero Muchas gracias otra vez Hasta luego Pasó con nosotros el Ingeniero Freddy Cabrera Es el Gerente de Servicios Sociales de la Municipalidad General de Ilavaya Bueno, la conferencia de prensa que ha motivado la Municipalidad de Ilavaya Bueno, ha sido albergada por el restaurante Un Limón Estoy con el propietario Sandro Neira Muy bien hermano, muy bien Bienvenido también a ustedes y la gente que los mira Así va a mostrar el 6 ¿Tú vas a estar ahí? De todas maneras Estamos del viernes 6 Ha sido contenta Después la conferencia se ha quedado a degustar y va a seguir Asumo, ¿dónde podemos encontrar? Restaurante Un Limón ¿Dónde venimos? En Vizquerra 430 En todo caso en el Face como restaurante Un Limón Nos encontramos el 6 De todas maneras Compromiso Chao Sandro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está!